El IBEX acumula su segunda jornada consecutiva con fuertes pérdidas tras dejarse ayer un 1,79%, el IBEX ha perdido hoy un 0,91% y baja de los 8.900 puntos hasta los 8.856 enteros. En el conjunto de la semana el selectivo español ha caído un 1,8%. El resto de plazas europeas han cerrado la sesión en sintonía con el IBEX 35 y prolongan las pérdidas con las que cerraron ayer ante la incertidumbre sobre el Brexit. Al otro lado del Atlántico la situación no es mucho mejor. Wall Street cayó ayer un 1% y hoy parece que va por el mismo camino ante las dudas sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. En España hoy hay que hablar de DIA que ha presentado sus resultados correspondientes al ejercicio 2018 en los que perdió 352 millones de euros. Además la compañía ha presentado su plan estratégico para el periodo 2018-2023 en el que prevé despedir a 2.100 trabajadores. Aún así las acciones de la compañía que están totalmente condicionadas por la OPA que presentó Friedman a principios de semana han subido un 0,28%. Dentro del IBEX 35 ArcelorMittal ha sido el valor más castigado al dejarse más de un 4% tras presentar ayer sus resultados. Por detrás de AcelorMittal se ha situado Grifols que ha perdido un 3% después de que Berenberg haya presentado un informe en el que recorta la recomendación de la compañía desde comprar hasta mantener. En verde se han situado sólo cuatro valores. Viscofan, Melia, Sabadell y también Mafre. En el mercado de divisas el euro se ha cambiado por un dólar con 13 centavos mientras que en el mercado de materias primas el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, ha cotizado al alza y lucha por recuperar los 62 dólares por barril. Pueden seguir informados en bolsamania.com.